Bienvenido chicos de Primera de Producción a la clase de hoy de Biología supletorio. Ya, vamos con, aquí tengo la lista de lo que es el supletorio, vamos con Agredam. No está. Arriciada tampoco. Barro. Presente. No. Chulla. Ámbar. Tatiana Macías. Medranda. Medranda. Smite. Presente. Eh, Carelis. 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 No. Ya se ha ido Carelis. Ah no, aquí está. Respóndeme Carelis. Si no manda un mensaje al WhatsApp, a ver si te puedo, aquí creo que ha mandado un mensaje, me ven. No, no ha mandado, ahí está. Maureen. Ah. Carelis. No responde, Villegas. Ya, Villegas. Tampoco responde. No, no. Bueno, estos son los chicos que tienen falta. Ya vamos a lo que he preparado para ustedes el día de hoy. Pónganle mucha atención. Se llama a propagación vegetativa o asexual en planta. Pero en esta vez les vamos a dar un enfoque pegado a la especialidad que tiene el colegio, que es de producción. Ya vamos a ver parte de biología y parte de producción. Pónganle mucha atención porque esto depende de la tarea que tiene que hacer. La reproducción vegetativa o asexual. Es una forma de reproducción de un ser vivo desarrollado a partir de una célula o un grupo de células. Es la reproducción asexual. Bueno, la reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo a partir de una célula. Se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo, genéticamente idéntico al primero. Ya vamos a ver cómo mismo es esa cuestión. Lo que estamos diciendo, importancia del empleo de la propagación vegetativa. ¿Por qué es importante la propagación vegetativa? Tiene cuatro razones. Primero, el mantenimiento de clones. Segundo, la propagación de plantas en semillas. La tercera, evitar el periodo juvenil prolongado y razones económicas. Pero les había dicho que les vamos a dar un enfoque, un enfoque no tanto pegado a la biología, sino más bien a la producción. Este es un tipo de reproducción asexual, o exactamente como los injertos que vimos. Cuando se inclinan por la propagación asexual, especialmente con los injertos, la gente, las personas, los agricultores, lo toman por razones económicas. ¿Por qué? Porque esta de aquí depende de la de acá. Ustedes saben que los injertos a la hora de producir frutos no demoran más de dos años. ¿Sí? Y entonces evita el periodo juvenil prolongado. En menos de dos años ya una planta injertada está produciendo frutos. Y si usted cosecha más rápido, en dos años, cuando usted siembra una planta normal sin ser injertada, la planta normal sin ser injertada demora para producir cinco, seis años, siete años, ocho años. ¿Ya? Esperar eso no va a ser posible. Entonces, a usted al evitar el periodo juvenil prolongado también va a ganar económicamente. Por eso se toma muy en cuenta la importancia por las razones económicas. ¿Sí? Y también por qué usted va a propagar plantas sin utilizar semillas. ¿Sí? Y el mantenimiento de las plantas injertadas es muy, 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 muy delicado. ¿Sí? Bien. Seguimos. Variedad genética en plantas propagadas asexualmente. Dentro de la variedad genética de las plantas propagadas asexualmente, tenemos efectos ambientales, mutacionales y las primeras. Estructuras de propagación vegetativa. ¿Cuáles son esas estructuras vegetativas? Es un proceso que involucra el enraizamiento y la separación de una parte de la planta madre cuando mueren los tejidos de desconexión y órganos dependidos que se desarrollan directamente en nuevos individuos. Propagación vegetativa por tallos. Propagación vegetativa por tallos. Ya vamos a ver. ¿Sí? Déjeme ver. Un ratito que alguien está. Bueno, seguimos. Vamos por los estolones. Son tallos especializados, modificados, que crecen o se arrastran sobre el suelo de forma horizontal. En cada uno de sus nudos se forman tantas raíces como bastan. Ya. En estos estolones hay algunas plantitas que se producen de esta manera. Se han visto ustedes, se arrastran. Y una vez que siguen arrastrándose, cada cierto centímetros forman raíces. Usted la puede cortar con machete, con la mano. Viene un pájaro, un animalito, le come el tallo. A ella no le interesa. ¿Por qué? Porque ya ha brotado la otra parte. La raíz y puede seguir creciendo. A ese tipo de reproducción se llama por estolones. Por resomas. Es una estructura de tallo especializado que crece justo bajo el suelo. En el cual su eje principal en la planta crece horizontalmente. Ramificados y generalmente voluminosos. Pues acumulan reservas. Ya este tipo de plantitas. Miren. Estos de aquí son los rizomas. Así mismo como el anterior, cada cierto centímetros aparece un brote de crecimiento y se genera una nueva planta. Si usted le corta por aquí, no hay problema. Sigue creciendo la plantita. Ya tenemos rizomas, lectomorfos, paquimorfos y antipodial. Aquí podemos ver cuáles son estos paquimorfos, los lectoformos y los antipodial. Bien, esto de aquí se han visto ustedes. Acá últimamente se dio en el COVID cuando la gente tomaba harta agüita de este producto. Se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre. Ejible. El famoso ejible se reproduce por estos rizomas. Vean, usted cogió un pedacito, lo tiraba al patio y se prendía. Tubérculos. Estos básicamente son las papas, sí. Son estructuras de tallos modificados, engrosados, donde se acumulan las reservas de nutrientes y actúan como estructuras de almacenamiento. Además, estos se forman en el extremo de tallos subterráneos delgados que se presentan en su superficie, nudos arreglados de manera espiral. Cada uno de ellos cuenta de uno más yemas pequeñas y no posee estama ni capa de protección. Tampoco emite vuelos. Una papa, si usted quiere para alimentarse, simplemente le corta aquí el tallo, la limpia, la lava, la cocina y se la come. O si no quiere alimentarse, usted le corta la rama, la limpia, o no tanto la limpia. Si le va a sembrar, le pone un saquillo, un saco ahí para sembrar. Tenemos los brotes. Se definen como tallos, yemas y hojas que desarrollan raíces albendices sin que sean independientes de las plantas. Progenitoras se desarrollan en las axilas de las hojas escamosas o de las yemas albendices sobre las raíces aquí. Se produce un pequeño brote, ya quita el brote, y este tallo o planta la puede cortar de esta manera, ahí queda el brote. Tenemos los formos, es un tallo corto, grueso, vertical y subterráneo, está revestido por unas hojas auxiliares en las cuales se encuentran yemas pequeñas que a medida que se desarrolla forman los carmelos, que posteriormente serán los próximos formos. Aquí tenemos las raíces de, parece que fuera una cebolla blanca. Los cormelos son, estos son cormos en miniatura que se desarrollan entre el cormo viejo y las cormos nuevas. Se desarrollan sobre el extremo inferior del cormo en pequeñas estructuras semejantes a los estolones, conocidos como cormelos. Ya, aquí está, se parece a la cebolla. A la cebolla colorada tenemos los bulbos, son tallos subterráneos especializados que consisten en tallos axial, cortos y cormosos, usualmente vertical, que lleva en su ápice un miristema o primordio floral, encerrado por unas escamas gruesas, muy juntas y cormosas. Ya, esto se parece a la pepa de, a ver, alguien que me diga, ¿pepa de qué? Parece de ajo, parece de ajo, parece de ajo, parece la pepa de aguacate, sí, también, ya, pues seguimos, proponación vegetativa por hojas, ¿se han visto ustedes esa plantita que le salen brotecitos aquí? ¿Cómo se llama esa plantita? Se me fue el nombre. Sí. Bueno, es conocida como esqueje de hojas. Esto consiste en la hoja o en el limbo de la hoja. Y especial este tipo de esqueje debe, debe dar nacimiento tanto a raíces como a los tallos. Literalmente demora más en desarrollar una planta madura. Ya, está, está aquí estos brotecitos, se los saca, no más se los arranca y se los vuelve a sembrar. Ya. Propagación vegetativa por estacas. Es un fragmento del tallo con yema o esqueje de consistencia leñosa que se separa de una planta y se introduce en el suelo y en un sustrato para que enraíce en él y forme una nueva planta. Ya, esto se da también en la caña de azúcar cuando hay en la zafra, ¿sí? Perdón, la interzafra también o en verano cuando se siembra caña, ¿sí? Injertos consiste en tomar, bueno, no vamos a ver mucho de los injertos, pero vamos a ver los tipos de injertos porque ya vemos, ya vimos. ¿Cuáles son esos tipos de injertos? Aquí tenemos, miren. Háganle un capture porque de esto depende la tarea que me va a realizar después. Sí, tenemos injerto, injerto de aproximación, injerto inglés, empalme, injerto de yema, injerto de corona, de placa, lateral. Ya, bien, déjenme ver, ahí está, ya. Memorícese porque lo que vamos a ver a continuación, este, tiene que ser en base a lo que está viendo aquí. Bien, el tipo de injerto, miren, aquí hay un video, vamos al video, y usted después del video, no demora mucho, usted me va a decir qué tipo de injerto realizó el señor. Y así que ponganle mucha atención, ya le dije que le hago un capture. Bueno, sí, haganle mucho, usted. Gracias por ver el video. 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 Ya bien, el que tiene bien es Mitten. Ya el tipo de injerto que realizó el chico es de yema. Ya, ahora. Esta es una de las tareas que van a hacer ustedes. Verán que el injerto de yema se hace con la misma especie. Por decir, usted tiene una matita de mango. Mango cualquiera. Es un mango de boche chivo. Tiene la casa. No muy grande. O si es grande no hay problema. Si usted le hace ese corte, ¿no es cierto? El que hizo aquí de yema, miren. Le hace un corte como el de té. De aquí la chombrerito de la té y el corte aquí transversal. De que una hojita le separa esto de aquí y le mete la yema. Ahora, lo puede hacer como de una rosa blanca, una rosa azul. Siempre y cuando sean de la misma especie. Rosa con rosa. Mango con mango. Mandarina con mandarina. Pero no de los mismos árboles, sino de diferentes árboles. Puede ser mandarina calumeña con esa mandarina simple que hay por acá. O naranja. De diferentes especies. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a ser de este tipo de injerto. Aquí dice el señor. ¿Sí? ¿Ya? Déjenme. Déjenme ponerles de nuevo el video. Para que vean bien. ¿Ya? Déjenme ponerles de nuevo. Déjenme ponerles de nuevo. Déjenme ponerles de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos. Bueno, la coda es un método de propagación en el cual se provoca la formación de raíces aventicias en un tallo que está todavía adherido a la planta madre. Luego el tallo enraizado se separa para convertirlo en una nueva planta que tiene sus propias raíces. Ya, aquí tenemos estos acodos. Igual va a haber un video. Póngale mucha atención porque este también va a ser el ejercicio, ¿sí? Práctico. ¿Cómo se hace un acodo? No es muy largo. Póngale mucha atención a este también. Dos minutos mucho. Amigos, primer paso. Mira, es muy fácil. Para hacer el esqueje. Cogemos un vaso de plástico y le pegamos un cortecito al medio. Así. Y aquí en el culo le hacemos aproximadamente el agujerito, lo que es la rama, donde vamos a ponerla. ¿Veis? Ahí. ¿Vale? Bueno, pues ahora vais a ver cómo lo voy a encajar y lo que le hago a la rama. ¿Entiendes? Bueno, vamos a hacer aquí el esqueje. Aquí tenemos la rama esta, que la vamos a quitar toda y vamos a aprovechar esta rama. Ahí. Vale. Bueno. Aquí tenemos el vaso. Y ahora vamos a ver. Aquí le hacemos un cortecito a la corteza, como si fuera a ser un injerto. Y le quitamos toda y le quitamos toda la corteza. ¿Vale? Uno. Y otro. Y aquí. Este. Y este. Y este. Y hacemos la siguiente. Le quitamos la corteza. ¿Vale? Esto. ¿Vale? Ahora cogemos con un agujerito. Se quede un poquito más, si quiere. ¿Estás grabándolo? ¿Eh? Le abrimos un agujerito chiquitito por ahí. Y otro por aquí. Vale. Bueno. Pues aquí ya hacemos lo siguiente. Encajamos el vaso. Ahí está. Muy bien. ¿Veis? Y lo dejamos aproximadamente. Hay una altura. Y aquí esto sabe para qué. Para poderlo cortar la rama. Que quede alto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí le cogemos un trocito de cinta aislante. Y le ponemos todo esto. Ahí. Bien. Perfecto. Eso. Por ahí. Y luego le ponemos refuerzo aquí porque luego criará la raíz. Y lo que va a hacer el brazo va a importar. Bien. Uno por ahí. Y otro por aquí. Bien. Vale. Pues ya lo tenemos hecho. Ahora cogemos. Le echamos la tierra. Le tupimos un poquito. ¿Ves? Bien. Vale. Bien. Bien. Bueno. Bueno. Pues ya lo tenemos hecho. Veréis por aquí las raíces. Y cortáis. Y a sembrar. ¿Vale? Ahí está. Ok. Siguillo. Venga. Corta. Ya. Bien. Ese es el tipo de acodo que se puede hacer. Esto es muy diferente al mijerto. Porque el acodo. Se lo puede hacer en un mismo arbolito. Se le pone. No necesariamente se le puede poner ese plástico. Si no se le puede envolver con una funda. En medio de la funda va la tierra. ¿Sí? Y se le deja ahí. Y se le deja ahí. Se le deja ahí. Este. En el tallo. Y después de dos o tres meses salen raíces. Y se le corta aquí. Se le corta. Y usted puede sembrar este arbolito que está acá. Eso se hace siempre y cuando el árbol que usted quiera hacerle. Ese tipo de divertos. Este. El fruto que da. O la leña que da. O la hoja que da. O algún beneficio bueno que tenga. Usted. No pueda conseguir más matitas de este arbolito. Entonces no le queda más que reproducirlo de esa manera. ¿Sí? Bien. Entonces. Seguimos. Nada más. Bien. Para no. No alargarles mucho el tema. Este. Vamos con. ¿Cuál? Vamos a elegir. ¿Qué quieren hacer? ¿El acuerdo o el injerto? A ver. El injerto yo digo. El injerto yo digo también. Uno cada uno. Ah bueno. Yo el injerto. El injerto. Vamos por las respuestas. Que respondieron bien. Mite. Se lleva el injerto. Y barro. Se lleva. La coda. Porque no respondió bien. Antes de la pregunta. Ya. En eso quedamos. El día. ¿Qué tal? Mille miércoles. Me voy a dar chance. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Usted hace. Mite. Mite un injerto. Y barro a codo. Pero. Me va a hacer un video. Pequeñito. No más de dos minutos. Ese video. Usted tiene que asomar la cara. No es que me va. A mandar un video. Donde solo se ven los pies. La mano. Y no se ve usted. Usted tiene que salir el video. Haciendo. Mite el injerto. Y barro el. A codo. Máximo. Hasta el domingo. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si. Si puede. Enviar el video. Para poderlo ver de nuevo. Tú. Tú. Como que. Eres de otro planeta. Ya. ¿Qué tienes que hacer tú? El acodo. ¿No es cierto? El acodo. ¿Dónde. ¿Dónde. ¿Dónde puedes buscar tú. Esa información? ¿Cómo se hace un acodo? En YouTube. Ah. Ya. Entonces. ¿Por qué. ¿Por qué. ¿Por qué te formas? Problemas. Lo mismo. Amite. Si no. Puedo enviarle el video. Usted. Métese a YouTube. Repito. Ponga ahí. Cómo hacer un injerto. Cómo hacer un acodo. ¿Ya? Ya. Listo. Listo. Estamos ahí. ¿Dónde. 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 ¿Dónde.